...de la población, que es lo que queremos. Estamos en plena semana turística, señor alcalde. Sí, es un evento más de la semana turística. Bueno, creo yo que es importante que las autoridades siempre seamos abiertas al pueblo, ¿no? Que el pueblo sepa cómo estamos trabajando, sepan del presupuesto, en qué destinamos el presupuesto, qué pretendemos hacer con el presupuesto. Todo lo que has visto, cerca de 310 mil soles que hemos recaudado como municipalidad, y que va a servir finalmente para más proyectos, porque es un dinero que se enfoca en lo que son perfiles técnicos, ¿no? Y en eso estamos enfocados. Se vienen nuevos proyectos para palpa, adelándonos algo, alcalde, en plena fiesta patronal, que luego en la semana turística regresamos. Estamos por cerrar nuestros expedientes técnicos, será cuestión de dos meses, tener un banco de proyectos consolidado y de inmediato tocar puertas a todo nivel para poder concretar las obras. Alcalde, en este balance que se hace usted, siempre es necesario hacer un mea culpa. ¿Qué no funcionó? Lo que no ha funcionado, creo yo, es los requerimientos por parte de la población. Hay muchos trámites administrativos, en principio, que la población solicita licencia de funcionamiento, subdivisión de terrenos, y eso pasa porque los documentos de gestión de nuestra municipalidad no están actualizados. Por ejemplo, una persona de a pie viene y nos solicita una constancia de posesión. Y dentro del Tupa, que es el texto único de procedimientos administrativos, se exige que mínimo haya pagado seis años de autovalúo. Y eso es algo que tiene los cabellos, porque si esa persona no tiene luz, no tiene agua, y precisamente quiere una constancia de posesión para tramitar los servicios básicos, no hay forma que haya podido pagar algún tributo durante seis meses. Es probablemente muy cómodo a la gente estar en la informalidad. Hay que trabajar, incidir muchísimo para... Sí, nosotros estamos enfocados en la modificación del MOFELROF, el CAP y el TUPAC y el TUSNE, que son documentos de gestión que nos van a permitir adaptar a la realidad de nuestra población los documentos de gestión, porque la población lo necesita. Hay, por ejemplo, trámites que quieren de licencia de funcionamiento, el derecho de una bodeguita de 3x2, 600 soles, es lo mismo que paga una tienda grande, que es un mayorista, por ejemplo, ¿no? O sea, no se iguala la realidad de nuestra provincia. Son cosas que no se pueden realizar hasta el momento, comprenderás también, Freddy, que por el tiempo, la premura del tiempo, hemos tenido hasta los puentes, ahora el tema de la carretera que está destruida, hemos estado constantemente viajando, y estas gestiones que el día de hoy son realidad porque también han demandado tiempo. Pero yo creo que al mes de agosto, que habremos gastado casi el 100% de presupuesto, podemos ya sentarnos a conversar este tipo de temas para que se encaminen y finalmente logren ser reales. ¿Cómo piensa trascender usted en su periodo como alcalde que marque la diferencia con una obra realmente de impacto? Bueno, en realidad no es una obra, Freddy, son muchas obras, ¿no? Y no solo en un tema, sino en varios temas. Por ejemplo, en el tema deportivo, el tema del estadio. En la fecha no contamos con un estadio como debe ser. Tenemos una cancha que tiene un grado natural, que realmente no es gracia, no es mala hierba, ¿no? Tenemos las tribunas que no funcionan como debe ser. Esa es una obra en el tema de infraestructura, lo que debemos hacer es embellecer la ciudad. Palpa ahorita está destruida producto de los años de las obras, producto de la construcción de los puentes, y lo que pretendemos es, al término de la gestión, embellecer la ciudad con obra de infraestructura moderna. Una terminal terrestre, ¿por qué tiene la avenida principal? Estamos también enfocados en eso. Lo han hecho mediante administración directa, pero estamos enfocados en un proyecto. Los semáforos de la avenida Grau también. Son varios proyectos que poco a poco lo vamos a concretar, pero estamos enfocados en eso. Alcalde, ¿cuenta con un plan director cómo crecer Palpa en forma ordenada? Usted me habla del plan de desarrollo urbano. No lo tenemos. Palpa no cuenta con un plan de desarrollo urbano. Nosotros ya estamos haciendo las gestiones por el costo, que ya lo dijo el gerente de infraestructura. Hemos conversado con el Ministerio de Vivienda para que ellos sean, mediante un convenio, los encargados de hacer este plan de desarrollo urbano. Palpa está creciendo, pero desordenadamente. Y es obvio que tiene que haber un reordenamiento, sobre todo en las áreas importantes, por el tema de la seguridad, por el tema de las lluvias, los terremotos, las vías de acceso que debe tener. Y eso se ha dado porque no hay un plan de desarrollo urbano, como lo acabé de mencionar, que no se ha priorizado. Pero lo tenemos priorizado, quizás no este año, pero el siguiente año está dentro del plan de trabajo. ¿Hay firma de convenio con el gobierno regional? ¿Qué proyectos importantes de ello? Hemos conversado ya con el gobernador regional, quien le agradezco la predisposición a apoyar a la provincia. Lo único que necesitamos es concretar nuestros expedientes técnicos, porque hay toda una estructura por la cual se labora un perfil técnico, un expediente técnico, y de esa manera, cuando lleguemos al gobierno regional, podemos presentarlos y que las observaciones sean menores, y de esa manera puedan concretarse las obras en la provincia. Alcalde.